pues bueno mis amigos les traigo otro vídeo más mi nombre es eladio rosales un fuerte abrazo y saludos para todos ustedes gracias gracias suscríbase suscríbase a nuestro canal estamos subiendo mucha información muy muy importante que les va a poder ayudar todo lo que estamos enseñando es gratis no tiene ningún costo nada más que si le pedimos que se suscriban para que cada vídeo que vaya subiendo les lleguen las notificaciones y así ustedes puedan estar enterado de que se tratan los vídeos ok bueno mis amigos vamos a iniciar el vídeo se trata de cómo perforar o sea vamos a perforar nuestra matriz una matriz muy 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 este muy bonita prácticamente este tipo de terminados o este tipo de este de terminados en panel 3d una matriz no sé hasta donde yo he investigado y lo he hecho porque prácticamente me da muchos resultados hay personas que estas matrices la meten a las termoformadoras está muy bien y muchas veces no logran clonar su pieza porque porque prácticamente a la hora de la succión cuando hacemos nuestra succión como no tiene unos pequeños orificios donde pueda sucionar y el material que vayamos a termoformar se adapte al diseño y así se podamos clonar es muy importante que ustedes sepan esto si ustedes van a dedicar de lleno a termoformar tiene una termoformadora y quieren hacer moldes cualquier tipo de moldes pues yo he descubierto en el transcurso del trabajo de este conocimiento que prácticamente si no hacemos pequeños orificios a nuestra pieza a nuestra a nuestra madre matriz o pieza matriz prácticamente le va a costar mucho sucionar entonces es importante que esta pieza le hagamos unos pequeños este orificios prácticamente nosotros estamos utilizando una este unas brocas acá a ver si se muestra es 3.64 x 1 son de acero son las pequeñas brocas pequeñas pequeñas brocas que esto les va a ayudar bastante a que ustedes puedan perforar sí vamos a agarrar un taladro ya instalada se agarra acá está y vamos a perforar donde prácticamente queremos que el material que le vayamos a ablandar se clone es necesario que ustedes hagan esto porque si ustedes no lo hacen no van a tener éxito cada matriz o pieza de diferente diseño pues yo a mi punto de vista yo siempre le hago unos pequeños orificios para que así pueda a la hora de la sución en esos pequeños orificios puedan sucionarse y el material se se adapte a la figura y ya me clone el diseño o la figura que necesito sí bueno paso muy sencillo número uno aquí ir perforando esta es esta pequeñita aquí perforando para que haga una hagamos una sución perfecta sí bueno sí bueno sí 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 ¡Gracias! 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 Listo Ustedes van a alcanzar Más que nada Listo y listo ustedes alcanzan a ver más que nada les voy a mostrar de cerca les voy a mostrar de cerca los pequeños orificios que nosotros le vamos haciendo si a ver si se alcanzan a notar por ahí perfecto si se alcanzan a notar si este diseño cualquier diseños que ustedes tengan tienen que hacer esto algo bueno al menos yo me ha funcionado hay personas que trabajan mucho muy diferente entonces prácticamente cuando vayamos a hacer la sución esos pequeños orificios que les estoy haciendo y les estoy mostrando nos van a ayudar bastante bastante para que prácticamente ahí se sucione el material que vamos a ablandar sí y no tengamos problema en nuestro temoformado perfecto yo al menos lo hacemos háganlo ustedes si meten su matriz o su base a la máquina y no funciona o no se clona bien el molde es eso lo que ustedes tienen que hacer háganlo en cada matriz si es madera es concreto o yeso o es alguna resina poliéster háganlo porque esto les va a ayudar bastante perfecto pues bueno mis amigos ahí les va a salir un vídeo acá arriba les va a salir un vídeo al final de este vídeo les sale otro vídeo donde los va a trasladar cuando estas matrices las estamos metiendo a la máquina para temoformar y así tenemos éxito lo van a hacer perfectamente bien si ya cuando esté bien sacudida nuestra nuestra pieza nuestra base matriz en 3d o cualquier tipo de figura hágale orificios para que prácticamente puedan tener éxito va ahí está mis amigos pues bueno mis amigos ojalá les sirva este vídeo gracias gracias por seguirnos apóyenos ahí en nuestro canal esperamos que se suscriba sí y le den like para que le lleguen las notificaciones de la información que estamos subiendo perfecto bueno mis amigos un fuerte abrazo saludos y gracias cualquier duda que tengan hay la cajita de descripción ojalá les pueda contestar y si no les dejo el link de mi whatsapp ahí ahí mismo les dejo el link de mi whatsapp donde ustedes me puedan contactar cualquier duda que tenga estamos para servir gracias un fuerte abrazo y saludos